hola, buen venido amigos cruzando de calle de original tacos del gordo en tijuana zona rio y cruzando de calle en la esquina es un mercado de Hidalgo ellos tiene todo ven y disfrutar tacos en tijuana mi favorito tacos de cruzando de calle es de adobada pero aquí en tacos del frank es carne asada es mi favorito en tijuana y sirio mi favorito tacos carne asada en todo el mundo pero especial en tijuana es solo cinco minutos desde línea en san isidro y san diego ok muy cerca aquí siempre lleno siempre lleno y tiene bien bien comida tiene todo tacos tú quieres pero mi favorito aquí es un carne asada muy con todo muy muy delicioso así siempre siempre lleno porque es muy muy bien comida en solo dos minutos desde casco en zona rio tijuana bien y disfrutar tacos en tijuana en aquí es centro tiene mucho cosas mucho a mecánicos y todo por que tú quieres y revolución es solo cinco minutos en esta dirección ven y disfrutar de nada